buenas bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción hoy me toca hablar de este accesorio de star wars de episodio 1 que como pueden ver es bastante interesante y bueno tiene una historia algunas cosas interesantes como para comentar ante todo lo que vamos a hacer hoy no va a ser un unboxing no lo voy a abrir esto se va a quedar en blister después más adelante les voy a comentar por qué pero bueno se lo quería comentar un poco como siempre no la anécdota y también de alguna manera es una reseña del packaging y de lo que yo sé de este accesorio electrónico que me encantó como tradujeron flash canon a cañón linterna la verdad es que es siendo una traducción oficial es digno de las mejores peores traducciones de productos chinos que podemos encontrar por ahí porque obviamente no es una linterna pero bueno tiene una cuestión justamente electrónica esta figura está bueno este accesorio cuando yo lo compré la verdad que no tenía ni idea de qué era bueno lo consumo en precio no recuerdo bien pero pero un buen precio tuve que elegir entre este y una figura y no es que me arrepienta de haber comprado esto porque en su momento tenía la idea de que era algo raro y creo que lo es porque gente que no sabe mucho de star wars me comentó que es bastante que sabe mucho de star wars me comentó que es algo raro que no sabía muy bien qué era pero bueno es oficial y por eso yo también quería comentarlo como para que bueno vamos a conocerlo un poquito más como pueden ver es bastante bastante grande ahora lo vamos a ver en comparación con una con figuras 375 es de episodio 1 desde esa época vemos que tiene adentro también un acá podemos ver que tiene como una cosa que dice el fan club que debe ser para poder ingresar fan club y un cálculo es un pequeño instructivo y bueno es un blister bastante bastante básico no bueno acá tenemos la fíjense para ver qué fue importado legalmente de argentina la estampilla de la fib como dice acá bueno necesita 33 pilas de reloj de las de botón y bueno el blister como decía es muy sencillo tiene este pequeño si se quiere defecto de que bueno se despegó por acá por la acción del tiempo pero además porque no está muy bien diseñado está sola para acá no tiene mucho espacio donde pegarse así que tal vez un poquito por el mismo peso se ha ido despegando como muchas otros accesorios de este tipo tiene una ventanita acá para que es para probarlo no está está sellada con con cinta adhesiva calculo yo para también para que no le entre el polvo y no se la saque la verdad es que supongo yo que tiene baterías adentro pero después de tantos años no sé si no sé cómo 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 estará el tema pero bueno como lo voy a mantener así como como lo compré no se lo saque así que bueno lo que tiene interesante bueno como para rebobinando un poquito está este accesorio yo la verdad que no sabía nada y tratando de investigar un poco más obviamente poniendo flash canon va a salir cualquier cosa pero bueno empecé a buscar y en youtube encontré una reseña de esto fuera del blister que bueno se las dejo en la descripción del vídeo si lo quieren ver si les interesó más esto les recomiendo mucho que lo vean porque bueno en esa en ese vídeo no muestran el blister yo voy a hablar del blister así que bueno tienen las dos partes de la historia pero bueno hay algunas cosas interesantes como para comentar en cuanto a lo que dice el blister sobre cómo se maneja y lo que vamos a ver en el vídeo también que yo se los voy a ir comentando pero bueno antes de dar la vuelta vamos a ver algunas cositas más con las figuras al lado en este vídeo que les comento muestran la figura el accesorio en acción con una figura de posterior a esta línea que tiene más articulación y demás a mí me pareció más justo mostrarla en comparación con figuras de la misma línea no obviamente vamos a ver que es una un accesorio muy muy grande más o menos esta altura estaría y es una de las razones por las cuales este este accesorio no termina de encontrar espacio en mi colección más o menos por acá porque tiene una pequeña base y bueno no lo voy a poner acá sino más más de esta altura decía no que no no termina de encontrar espacio en mi colección porque porque yo lo compré para funcionar como parte de un diorama que pensaba hacernos de hecho es una pieza central de un diorama si lo vemos así lo podríamos utilizar para eso pero una vez comprado a pesar de que en la caja dice muy muy claro que está pensado para figuras de 95 centímetros me llamó mucho la atención que dijera eso en la cámara acá lo dice me llamó la atención que no estuviera en pulgadas en inglés no no funciona me parece a mí con figuras de 375 es muy grande no tiene si bien tiene una base para el para el cañón no tiene una base para para donde se pueda parar la figura y más o menos estar la misma altura realmente tendría que tener alguna base en donde un banquito por así decirlo algo donde el personaje se pueda se pueda parar un poquito mejor para hacer como que lo está manejando en bueno vamos un poquito con esta parte del listo le voy a seguir comentando un poco como lo veo yo como se ve en este vídeo y bueno ver algunas cuestiones más como pueden ver está en tres lenguajes el blister algo típico de esta época creo yo y bueno para ahorrar para ahorrar blister digamos para ahorrar imprimir muchos blister te los hacían así todavía se hace así entonces tenemos inglés castel inglés castellano y francés y además como ésta salió aparentemente salieron estas dos accesorios electrónicos está está también las instrucciones para utilizar esta catapulta un can así de nuevo imprimen un solo blister para un montón de cosas y acá podemos ver algunas las cuestiones creo yo porque estos accesorios no no son tan conocidos por mucha gente y de nuevo gente que sabe de star wars medio como medio que no sabía decirme mucho sobre esto lo que yo pienso bueno teniendo en cuenta este episodio 1 fue una explosión gigante de mil cosas entonces sacar un montón 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 de merchandising y obviamente las figuras de acción eran por ahí los centrales en merchandising creo yo entonces yo creo que le metieron mucho esfuerzo estaba mucho el tema de meter cosas de meterle electrónicas en esa época a las figuras fíjense bueno lo que se pasó con la línea de he-man también de 2000 x y bueno acá pusieron mucho mucho esfuerzo y mucho cariño en ponerle las bases con el chip para que los personajes hablarán inventando el aparato bueno para ponerlo arriba etcétera etcétera no y creo que el hecho de que estos accesorios sean electrónicos también tiene que ver con eso no de tratar de engancharle a los chicos desde esa época que bueno que querían algo más que una simple figura de acción con ese concepto yo creo que han tirado un montón de ideas a la pared para ver cuál se pegaba y hay hay líneas dentro de todo lo que es la figura de acción cosas que han sacado y que no han funcionado muy bien se me ocurre también los accesorios de los packs de accesorios que salieron con con episodio 1 salieron varios y después sacaron algunos más pero en realidad no sé si se vendieron muy bien porque después nunca más los volvieron a sacar y bueno yo creo que esto también tiene que ver con eso no han sacado yo creo estas dos estas dos accesorios electrónicos y no no deben haber funcionado muy bien y por eso dejaron de hacerlos yo creo puntualmente que tiene como defecto entre comillas que yo lo veo es esto que les digo no un poco son un poco más grandes no interactúan bien con las figuras no sé cómo es la catapulta unga nunca lo he visto pero se me ocurre que puede ser es el problema otra cuestión es que por ejemplo este accesorio no me dice si es de los separatistas si es de la gente de nabú yo no recuerdo haberlo visto en la película a lo mejor utilizan los defensores de nabú pero en ningún lado te dice si es de los buenos o de los malos también es un pequeño tema como para tener en cuenta así que yo creo que eso es un poco la historia porque no se sabe más de esto yo buscando en internet de hecho no he visto reseñas no encontrado reseñas de esto debe haber por ella en un sitio en inglés pero no he encontrado ninguna solamente este vídeo que como digo les dejo el enlace en la descripción de este vídeo como para que lo puedan ver en acción y después de verlo yo vi algunos detalles sobre cómo funciona realmente y cómo dice la parte de atrás del blister que debería funcionar y ahí también veo que ha habido evidentemente algunos cambios en cómo se lo diseñó viendo las instrucciones acá podemos ver acá que dice que hay que presionar el botón en la parte superior del cañón para encender la luz y jalar el gatillo dice ubicado en un extremo de la empuñadura para disparar el proyectil y ahí a mí me queda un poco la duda no por lo que he visto obviamente este botón es el que hace que esto se ilumine lo van a poder ver muy bien en este vídeo se ilumina con un color rojo como para hacer cuenta que qué bueno que dispara del lado que no se ve tiene una pequeña cubierta para las para las pilas que creo que tiene tornillos bueno y de ahí se las podemos cambiar y después dice el tema de la empuñadura yo pensaba que había que jalar esto si de hecho tiene toda la pinta de ser como un gatillo pero en realidad en el vídeo vamos a ver que hay si no sé si lo llegan a ver donde está mi dedo si no me equivoco ese es el mecanismo ahí está el botón para que se dispare este este proyectil plateado si que no lo espera no le para demasiado largo demasiado lejos pero bueno hay cuando dice un extremo la empuñadura yo pensé se refería a esto no sé a qué empuñadura existe acá porque no hay ninguna empuñadura para que agarre una figura yo realmente no veo un personaje poniéndose abajo el cañón para disparar así que es como muy muy extraño después también lo que se ve en el vídeo es que está está media esta manija digamos se gira para quedar en paralelo y la realidad es que las figuras de esta línea que no tienen articulaciones en los codos no pueden agarrar realmente esta esta manija que es la única forma de hacer que la figura interactúe con el accesorio la figura que muestra en ese vídeo es posterior si no me acuerdo desde el capitán panaca o una cosa así digamos de los de la gente de nabú que tiene articulación en el codo y que entonces puede agarrar esto sí pero no con estas figuras no se puede hacer entonces de nuevo no no hay no está bien pensado creo yo y de nuevo tal vez por eso es que no no terminó de funcionar pero bueno no deja de ser algo curioso como digo no es que me decepcionó la otra figura que yo no compré bueno la compraré más adelante pero no es que me sienta que yo por comprar esto salí salí perdiendo porque bueno la idea un poco por eso porque eso hago también este vídeo es en referencia un vídeo anterior que hice donde bueno comentaba como a veces uno compra cosas que no está muy seguro que por alguna cuestión lo deja un costadito de la colección que de alguna manera son como una especie de ahorro no por ahí son esas cosas que al estar al no interesarnos demasiado las vendemos rápido cuando uno necesita un poquito de plata y este es el caso para cuando vean este vídeo tal vez esto yo ya no lo tenga mi colección de hecho lo estoy y lo estoy vendiendo actualmente lo estoy ofreciendo por distintos lados y por eso lo dejo en blister porque bueno no la cuestión era si lo sacaba era para utilizarlo en algún diorama o algo como no satisface mi interés digamos no llega por así decirlo cubrir todas mis expectativas entonces decido venderlo así como lo compré y como creo que es algo relativamente raro prefiero venderlo obviamente en blister para que también mantenga su valor no así que un poco por eso también yo quería hacer este vídeo tengo entendido va por como dije por la investigación que yo hice no he visto muchos muchos mucha información sobre este ítem y menos en castellano así que por eso también quería comentárselos para que quede el registro no de que esto existe pasó por mi colección y bueno por ahí algún algún aficionado el día de mañana le puede le puede llegar a servir el dato no como para comprarlo saber que hace etcétera no no creo que sea una mala una mala pieza o un mal accesorio solamente siento que no es lo que yo estaba buscando y y bueno puede llegar a ser algo muy interesante por ahí como como ítem simplemente como algo coleccionable sobre todo si nos gustan las las precuelas así que por eso bueno pensé que podía llegar a interesarles y bueno no deja de ser algo algo como para tener en cuenta podemos ver también acá que tiene algunos algunos detalles interesantes este este cable que bueno en realidad no tiene ninguna función pero pero bueno le da un lindo aspecto en este vídeo podemos ver cómo gira también tiene más movimiento por un lado que para el otro pero gira bastante bien la base funciona muy bien en sentido que no se cae o por lo menos en lo que lo han utilizado no se cae de hecho acá se puede ver esta cosa que sobresale ahí es parte del movimiento de digamos del mecanismo para que gire está bastante bien hecho en cuanto a la ingeniería digamos en cómo lo han pensado cómo se cómo se mueve y demás así que por ese lado es muy buena es muy buen ítem creo yo el tema es que bueno como digo no cumplió con mis expectativas y por eso para cuando yo para cuando estén viendo este vídeo probablemente ya no esté en mi colección de todas maneras no me arrepiento porque fue una linda experiencia el haberlo tenido el haber podido investigarlo aprender cosas sobre la marca sobre el packaging y demás que como digo es una cosa que a mí me interesa y por eso también hice este vídeo no para cualquier aficionado para cualquier coleccionista de star wars que a lo mejor se encuentra con esto y no sabe qué es puede buscarlo y si lo va a encontrar por lo menos en castellano y va a tener un poquito más de información y bueno indirectamente también va a encontrar el otro vídeo que yo dejé en inglés que a pesar de que bueno está en inglés bueno muestra cómo funciona así que aunque no sepan nada si les interesa lo van a poder ver en acción mucho mucho mejor así que bueno espero que les haya interesado este vídeo como siempre les agradezco mucho que me me hayan acompañado muchas gracias a toda la gente se está suscribiendo últimamente estos últimos días cada tanto se va sumando mucha gente y bueno los espero en los próximos vídeos y como siempre les mando un abrazo muy grande hasta luego